¿Cómo vamos? Por favor Oye, déjame hablarte de New York Latin Hits Venga, háblame un poco de New York Latin Hits Que por eso has venido, mujer Eso, eso Una de las cosas que has visto muy orgullosa de este disco es que está grabado con maestros del taller de músicos de Barcelona Y esto se percibe muy bien la calidad, bueno es que son súper buenos Claro, es que a ver Escuches la blanca Si yo porto aquí una novia no será porque sigue muy guapa aparte que sigue, es porque también son unas cosas diferentes, porque si vemos a lo mejor tu imagen, ya piensas siempre lo mismo, ¿no? El reggaetón el típico, el baratijo este Ya, bueno No empezaré a rebotarme con esto porque no me gusta. Por eso estoy muy orgullosa de verdad que, gracias Pascual de que este disco ha salido a la luz porque es una maravilla es música latina pero súper romántica las canciones son muy bonitas y los músicos son fantásticos ¿Y cómo ves esto el mundo de la música? Ahora sacas el disco pero claro, con tanta movida del emule y la mula y toda esta gente Vale, aquí vamos a tener ¿Qué haremos? Sí Para mí, yo veo el vaso medio lleno. ¿Qué pasa? Que Pascual seguramente lo ve súper vacío Déjame hablar primero por favor Habla, habla porque si no... Vale, esto fue lo primero que pensé que digo, ay Dios mío, emule la gente se lo baja gratis pero para mí lo que me está pasando muy místico es que gente de otros países y de Valencia y de Madrid y de Córdoba y de Sevilla me piden CDs firmados contra reembolso y... Blanque No sé, es muy emocionante porque se lo podrían bajar tranquilamente por internet Pero te lo piden ya firmado Entonces, gracias, gracias, gracias a todos los que me habéis comprado el disco porque es... para mí es muy emocionante que yo sé que quieren tener esta obra maestra en sus manos Yo digo una cosa Yo digo una cosa que estos que solo bajen de la emule son unos tontos porque no saben lo que se pierde porque si os compráis el CD veréis la foto que son muy guapas y están muy buenas ¡Hombre, comprad copas! ¡No! ¡No le emule! ¡Eso lo sea! Si le emule las mulas han de estar en la lanza ¡Hombre! ¡Comprad disco! No, de verdad que... ¿Qué es que me hace correa? ¡Ay Dios! Que mi alma está en este disco totalmente, ¿no? Claro que sí y dentro de poco ya supongo que escenarios grandes o no ¿Tú querrías estar en un escenario grande ahora mismo? ¡Hombre, claro! Este sábado en un Sant Jordi, por ejemplo ¡Hombre, claro! ¡Por favor! Sí, sí, me gustaría mucho ir de gira con este disco ¡Parsantas! Eso, también ¡Parsantas! ¡Femme una crie de aquí! ¡Olé! ¡Sí, me invitáis! Mira, los ayayay tú y alguno más ¡Y ya estamos todos! Ya tenemos la fiesta ¡Encantadísima! ¡Claro que sí! En lugar de Carleños Brown pues llamaba... ¡Ja, ja, ja!